¡Hola! Jugones y amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para jugar, vamos a poner cuatro juegos por set, veterano la dificultad, y estamos aquí para jugar con Carlos Alcaraz contra Tiago Montero. Tiago Montero, ya sabéis, brasileño, zurdo también, revejado en manos, 26 años, joven dentro de lo que cabe, y bueno, pues contra Carlos, Carlos que madre mía, Carlitos, chaval, 17 años, ha ganado al favorito, supuestamente de Adelaida, que era nada más y nada menos que David Cofán, y madre mía, un 3-6, un 3-6-3-6 que ha quedado, no le ha dado oportunidad a nada, y bueno, pues eso, ¿no? Cofán que creo que es el número 15 del mundo, si no me equivoco, por ahí tiene que estar, así que bastante, bastante bien. Tiago, que no lo he dicho, creo que es el número 83 del mundo, aunque su mejor ranking fue así ya un tiempecito, con el 73, y Carlos, pues está, si lo voy a mirar, porque no me lo sé, el 150 y algo creo, por ahí, a ver, 146, y estaba hace poco el 145, pero ha bajado, pero el mejor de su carrera ha sido el 136, hace poquito también, así que bueno, vamos allá, sacamos, saque el español, que por cierto, tiene el grito de Nadal, como ya os habréis dado cuenta, eh, vale, uy, casi entra, empezamos perdiendo, pero no pasa nada, estamos con el servicio, debemos ganarlo, vamos a intentar, ya sabéis, el zurdo, jugarle un poquito a su revés, además que Carlos juega mucho al revés, y domina mucho con la derecha, joder, perdón, vale, cuidadito, ufff, vaya golpe, vale, pues nuestro primer punto, pedimos un poquito de aplausos, ánimos, que esto solo, solo estamos calentando, buen saque, buenísimo, eso en dobles hubiese sido un puntaco que lo flipas, pero no estamos en dobles, estamos en singles, estamos en un torneo, ya sabéis, 250, 150, y no he hecho cálculos, pero no sé en qué posición se podría poner Carlos Alcaraz, la verdad, si ganara, ¿no? La verdad que no... Ahí vemos la repetición, me ha pillado completamente, hemos perdido ya el resto, os recuerdo que el set es a 4 juegos, nada más y nada menos, fuera, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Vaya dejada mala, para mí que había sido fuera, y me he desconcentrado, si no la cantan, tú sigue, tío, tú sigue. Bueno, completamente vendido, Uff, lo siento, lo siento bastante, la verdad, quería haber apuntado mucho más a la derecha, pero no he tenido tiempo para ello, y gracias al... bueno, imagino que al efecto del liftaito, pues ha subido la bola, porque si no... Vale, me va a hacer lo mismo otra vez, no. Bueno, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Carlos Alcaraz tiene 464 puntos, estupendo. A ver, un momentín, 464 puntitos. Vamos a ello. ¡No, hombre, no! Restos, regalos, no, ¿eh? Uff, uff, muy ajustada, nos alegramos, le saludamos a ese, que lo conocemos, y... y seguimos. Bien. Buscamos ángulo, y se nos va. Me cago en panini, tío. Me cago en la red. Me cago en la red, tío. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Y otra vez entra, chaval. Qué suerte hemos tenido ahí, ¿eh? Qué suerte. Madre mía, qué suerte. Bueno, si Carlos ganara, se pondría poner el ciento... el número 105 del mundo, ¿eh? Si ganara la final. Si no gana la final, pues imagino que bastante menos. Vámonos. La va a pedir o no, porque ha sido ajustadísima, ¿eh? Hasta yo la pediría. Muy mal, Pablo, muy mal. No consigo, ¿eh? No consigo definir el juego. Bueno, ¿esa? Perfecto, venga. Esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Vale, venga, vamos. Tío, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Tan mal le estoy dando, de verdad. Tan mal le estoy dando. Es que no me lo creo, tío. Además, solamente está haciendo en el... En el lado de... De la ventaja, tío. No lo entiendo. Menos mal, gracias. Que, por cierto, vaya línea, ¿no? Venga, va. A la octava va la vencida. Estoy haciendo golpes planos y golpes cortados. Menos mal, menos mal que no. ¡Uf! Vamos con el liftadito. Que ya sabéis que el liftado en este juego... Está bastante OP. Buscando ahí el contrapié. No lo encontramos. Y bueno, nos revienta. Aquí los paralelos ya sabéis que no... No rintan tanto. Los golpes... ¡Ah, tío! Los golpes agresivos parece que no... No son tan buenos. Y ojo que nos remonta, tío. Y yo, vamos a ver. Eso no lo entiendo, tío. El golpe plano, ¿qué le pasa ahí? Y yo, es que he perdido todos los putos golpes planos que he hecho. Todos los golpes se me han quedado en la red. Todos los golpes planos, tío. Y yo, a tomar por culo. Venga, a reventar. ¿Quiere que te reviente? Yo te reviento. Ya está. Reventado. Ya está, tío. Es que me está tocando ya... La moral. Venga, tomad por culo. Ajustamos un poco y ya está. Tío, y nada de golpes planos. Porque es que parece que es más complicado. Aparte de que sale menos rápido que... Que el liftado. Ah, que ahí ha llegado así por arte de magia. No pasa nada. Venga. Se va a cagar luego cuando reste. Hombre, por favor. Casi. Cuidado que te da. Venga. ¿Te ha gustado? Pues vámonos. Dos, uno. Mierda. Me ha pillado ahí un poquito de contrapié. Ya me ha ganado. Pero bueno. No hemos perdido nosotros el punto. Dentro de lo que cabe. No quiero que se me quede ni una en la red. Vámonos. Quince iguales, crack. Chaval. Me tengo que enfadar, tío. Pues nada. Pues me enfado y te gano. Ya está. No quiere un... Un partido amistoso, ¿no? Tiago. A los pies, ¿sabes? A los malditos pies. No he tenido reacción para darle. Uf. Buen punto, buen punto. Corre, 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 corre. ¡Tío! ¡Vámonos! ¡Toma! Lo celebramos y todo. ¡Vamos! Que claro, uno quiere jugar con golpes diferentes. Ya sabéis, cortado, planos y demás. ¡Bien! Me hubiese gustado que hubiese rematado, pero guay. O sea, estaba clara, ¿eh? Que se le iba. No, que se le quedaba. A subir un poco. Buenísima esa, ¿no? Buenísima esa también. Vaya tela. Sí, sí. Mira la raqueta y no tu muñeca. Porque lamentable. Ha sido como un toque de esgrima, ¿no? ¡Ajá! O sea, se pone de revés. Se invierte de revés el nota. O sea, es zurdo. Y se invierte de revés. Quiero invertirme. Nah, tío. Pero es que no me deja invertirme, tío. Creía que se iba a invertir el colega. Mira que le he dado la opción de invertirse. Tejadita. De locos. ¿Qué hace? Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. ¡Madre! Pero, tío, vamos a ver cómo haces eso. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Bueno. Nah, tío. Es que de verdad. Es que es una mierda, tío. Es que es una mierda. O sea, en serio, he perdido ahí. El punto por el... ¿Por qué le ha dado la gana el juego? Vale, vale. Vámonos pa' atrás. Que tengo miedo. Corre, corre. Increíble. Ese paralelo hace una... Una auténtica... Caca. Se me ha ido. Pues 3-2 con la tontería, ¿eh? 3-2 con la tontería. Vamos a ver si... Si podemos volver a remontar. Me cago en panini, chaval. Menos mal. A ver, quería ganar. Venga, va, 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 va. Una doble siempre viene bien. Uf, qué he hecho ahí. Vale, vámonos. Venga, tío. Hay que igualar. 3-3, 4-3 y luego 5-3. A ver, ¿qué hace este tío? Vale, bien. Bien, menos mal. Uf, muy rápida bola algunas veces. Pero me gusta que sea así. Que tenga esta velocidad, ¿por qué? Porque si no, pues, algunas veces... Es que se convierte en un peloteo continuo. O sea, no hay ganadores, me refiero. Eh, se me ha quedado pillado el muñeco. O sea, se me ha quedado, maldita mente, pillado el muñeco. O sea, eso creo que no me había pasado todavía en el juego. Que se me quedaba pillado el muñeco, tío. Para fliparlo. No, sí, encima, ¿sabes? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Pero es que no se puede ganar un maldito punto con una bola que debería ser ganadora, tío. Pero porque no la revientan, joder. Una bola fácil y no la puedes reventar, colega. Es que es flipante. Y luego que la IA llega a todo... O sea, no. Corrijo. No que llega a todo, sino que parece que no va a llegar y luego llega. Porque alijera el paso, ¿sabes? Así por arte de magia. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Muy bien. Vamos. Buenísima. Lo bien que me vendría ahora, un saque cortado. Pero en este juego ya sabéis que el saque cortado no existe. ¿Qué, qué, qué? ¿A qué miras? ¿Cámara? Madre mía, el cámara estaba dormido. El cámara estaba dormido. Sacamos un poquito abierto. ¡Eh! Tío, ¿pero qué haces? Bueno. Ok, fallo mío por haberme ido a la izquierda un poco. Digo un poco porque... Apenas rocé el joystick a la izquierda un poquito, ¿sabes? Pero bueno. Bien. Vamos. Venga, va, ¿eh? Bien, bien. Le hemos intimidado, ¿no? Intentando bolear. Súper estrategia. Venga, vamos. Tenemos que conseguir romperle ya el servicio, tío. Nos invertimos de derecha, lo cual no se lo había dicho, pero... Pero eso me ha sorprendido. Red. Globo. ¡No jodas, coño! ¡No jodas, tío! Le iba a hacer ahora a un cruzado que le iba a flipar. Tiene que ser fuera, tío. Por una vez que... Mira cómo ha llegado a esa, ¿eh? O sea, bravo. Ah, pero... ¿Podemos verla repetir? Es que hasta para repeticiones malo. A ver, repetición, por favor. Vamos a ponernos por aquí. Míralo. Mira cómo llega, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ya veis aquí que... Eh, hace ahí un sprint más, ¿eh? Mira, aquí lo vais a notar mejor. ¡Uh! Patina ahí. Le da con toda la caña. Y va para la izquierda en vez de para la derecha. ¡Sí, sí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, lo habéis visto! ¿Lo habéis visto esto? ¿Estáis viendo al bueno de Tiago? O sea, y no le han... O sea, no le han... No le han quitado ya el punto, tío, por tocar la red. Bueno, por tocarla. En verdad no la toca, ¿no? Es un ser fantasmal y ni la ha tocado. Pero bueno. Luego hace esa que... Mira, si ves el golpe... Pues, rarísimo que vaya ahí, ¿no? Colocado. Pero sí, ha sido fuera. Por poquito, pero... Ha sido fuera. Una pena, pero... Ha sido fuera. En fin. El nota ya pasando hasta la red. ¿Te imaginas que me gana al final? Y veo yo esta repetición. O sea, me cabrearía mucho, ¿no? Haber perdido el punto cuando el nota... Literalmente traspasa la red. Flipante. Bueno, doble falta. 30. Nada, 30. A ver si... Acabamos con esto. Uf, me juego a ese paralelo un montón. Pero ha salido, ha salido. Así que guay. Vamos allá. Objetivo. Intentar hacer una dejada. Si no hace doble falta. Luego un globo. Y pasarle. No, 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 no. No me he ido para la izquierda. No me he ido para la izquierda. Y eso el juego me lo hace a veces. 15, tío. 15. Con la tontería, 15 ya. Pues menos mal. Porque creo que no llegaba bien. He reaccionado un poquito tarde. Bueno, a ver. Dejada dentro que cabe. Creo que es, ¿no? Toma esa. Mira, 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 mira. Como loco, como loco. Y se para en seco. Bonita cámara esa de... No sé. Las tuberías de la sala. O las luces. No sé qué era. Pero bueno, ahí estamos. Espero que os haya gustado. Aquí hemos tenido... El partido de Alcaraz contra Thiago. Y bueno, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. A ver qué tal y a ver si gana. Espero que gane en Alcaraz. Yo creo que tiene un cuadro más o menos dentro que cabe más fácil que el otro cuadro, la verdad. Y creo que llegar a la final puede llegar. Yo creo. Ahora, ¿ganarla? Pues no lo sé. Si llega a la final, creo que se pondría el 115 del mundo o por ahí. Y si gana la final, pues el 105. Por ahí también. Así que mucho ánimo. Y va a decir suerte, pero sobre todo ánimo. Y algo de suerte, pues siempre será bienvenida, ¿no? Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Recordad suscribiros. Y bueno, voy a subir mucho más vídeos aquí al canal de Teni. Así que eso, suscribiros. Adiós. Pa.